Yo, 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 virtuoso. Mano, mi familia, Luis, alba. Cuando te toque caer, no habrá forma que te paren. Cuando te toque caer, no habrá forma que te paren. Vieron la cima, pero lo que eran, un chorro y lambones. Esos que roncan, pero en verdad saben que nada compone. Quiero bajarlo, ponerle flores. Quiero pisarlo de forma violenta, que Dios me perdone. Estoy matando del The 98, hago esto sin coger break. Rendirme no saldrá de mí, yo seré leyenda como Marvin Gaye. Pablo en el BPM, realeza pa' que mamen, chill out, my friend. Yo soy el manden, un paso atrás de James Harden. Ojo púrpura, no hay cura, mi droga es música que no endeca. Mi flow sobre dosis, soy el capo con vendetta. Si la suerte a mí me corre, el destino que me cobre. Si les doy que me guarden, yo boriré como un dung. Quisieron verme caer, más tú uno de ellos lo sabe. Ayer me quisieron joder, pero hoy veré que se preparen. Usted me metieron el pie porque conmigo no salen. Usted me metieron el pie porque conmigo no salen. Actúa, 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 actúa si no quieres que te bajen. Actúa, 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 actúa si no quieres que te bajen. Cuando te toque caer, no habrá forma que te pares. Cuando te toque caer, no habrá forma que te pares. Tengo dos paines dobles por siacas. Tengo mil prendas, un chorro de bellacas. Una capotea, otra me cuelta las pacas. Le puse las tetas. Joder, el Draco, el Draca. Boom, grita como el Chewbacca. Si jodes mucho, boom, chacalaca. Te rellenas tiros como una maraca. Ellos me copian, pero mi flow destaca. Hizo como Maya en el basket. Y el que le pique, eso que se rasque. Huele, bicho, tú no erratas y que el masque. No hay un flow aunque mi bolso se ataque. Yo siempre estoy como en el Apple Store. Cojo 100 y la mitad es pa'l mall. Yo sé cuánto barco como Lindor. No cualquier lambueja aventador. Yo no me voy a caer, que estos cabrones me lo mamen. Si ustedes no estaban a hielo y que estoy bien, no me llamen. Yo no me voy a caer, que estos cabrones me lo mamen. Si ustedes no estaban a hielo y que estoy bien, no me llamen. Quisieron verme caer, mas uno de ellos lo sabe. Ayer me quisieron odiar, pero hoy veré que se preparen. Usted me metieron el pie porque conmigo no salen. Usted me metieron el pie porque conmigo no salen. Actúa, 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 actúa si no quieres que te bajen. Actúa, 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 actúa si no quieres que te bajen. Cuando te toque caer, no habrá forma que te pares. Cuando te toque caer, no habrá forma que te paren. Yo me levanté. Yo me superé, ya que no me creyó las vocales cerré. Baqué pa' lo mío y mira lo logré, sí. Y mira lo logré. Voy a ser millonera como Sandor Ortega. Mi flow es Play 5, ustedes están en cega. Como dice Darelli, estamos en la brega. Mi rapita fuerte y no te hablo de Omega. Yo soy la cela que tiene el tumbao. Oye listo, ya todo está confirmado. Muchos lo intentaron y no lo han logrado. Romy Weather, soy un peso pesao. Me junté con Lito. Who's way al bloco? En la jaula lo vivo, le postilo poco. No muevas la palma que se cae el coco. Brindo fuerza envidia a Black Label en coco. Convisto en oro todo lo que yo toco. Tiren mala vibra, no me desenfoco. La fama ya me odijo que falta poco. En cualquier momento en los Grammy me coloco. Elisani, bríncame la quickie, te hacemos tragar el piccolo. Dime Lolito, me están acusando de un par de delitos. Esta gente no entiende que la música es como un vicio de manteca. Por eso es que nunca me quito. ¿Qué pasó mierma? Tú de bocón, abriendo la boca. Mientras tú jevita me abre la pierna. Se ve lo más tierna. No me pongo un condón pa' que pruebe mi esperma. Me quisieron apagar la luz sin saber que lo cuso en linterna. Yo soy como el oso que sale a comerle el culo después de que invernas. Me metieron el pie, le partimos las piernas. Vende potas que nadie se enferma. Huele perico, cabrón, no te duerma. Quisieron verme caer, más uno de ellos lo sabe. Ayer me quisieron odiar, pero hoy veré que se preparen. Usted me metieron el pie porque conmigo no salen. Usted me metieron el pie porque conmigo no salen. Actúa, 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 actúa si no quieres que te bajen. Actúa, 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 actúa si no quieres que te bajen. Cuando te toque caer, no habrá forma que te pares. Cuando te toque caer, no habrá forma que te paren. Josuel, yo te la burla. Demelito. Lito MC Cassidy. El Brojo. Elisani. Invencia si es así. Lito motherfucking Cassidy. La fucking jaula de los vivos. Nosotros no nos rendimos. Oye. Vida o muerte. Vida o muerte. Hot shit. Hot shit. Elisani. 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 Elisani.